No llega nadie, no llega nadie Que no llega nadie, la gente no quiere entrar a mi clan A ver si entra la gente o qué Ahí entró, entró uno, entró el primero, se llama Ian Entró el primero, el primero Qué crack, es un crack Vean mi nivel, mi nivel Se metió el segundo, Robotic Ay Dios mío, ay Dios mío Robotic Papi Rico se ha unido al clan Uy, qué rico Cuatro, tres ya, tres personas Cinco, seis Ya la gente lo está viendo, oh my God Vamos a jugar una partida, aunque me van a violar Aunque me violen, vamos El que acepte es el que juega conmigo ¿Quién va a jugar contra mí? Papi Rico Nivel 8 contra nivel 3 ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Es imposible, es imposible Es imposible, es imposible Es imposible Es que mis flechas no matan a sus esbirros Y me quiere pegar una paliza, lo estoy viendo Pero no, no va a poder, no va a poder Vean, vean, vean No va a poder tumbarme la torre O sí, sí, sí puede Mi primera partida contra un subitor Y me viola No, no me vas a hacer la otra torre O sí, no puede ser No 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 Me piden una partida Pero es que todos son niveles 8, 9, 8, 7, 7, 8 Y el único nivel 3 soy yo Soy yo el único nivel 3 Y hay uno nivel 5, nivel 6 Yo tengo más trofeos que ellos dos Ay Dios mío Mira mi perfil Lanzarrocas Qué crack Hay 15 comentarios en el video Y han entrado más de 30 personas O sea, ni siquiera comentan Van directo a matar Piedad, por favor Ahí está José Daniel Violación Ahí va Otra paliza más Para Donato Otra paliza para Donato Ay, ese bomber es un crack Un crack Y tira un sub para mi bomber, eh No tiene piedad No tiene piedad contra mi bomber Ok, el bomber no merecía morir así La bola de fuego que destruye todo eso Perfecto Y la bola de él también que destruye todo lo mío Es que esto es imposible No puedo Mira, 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 mira Ahí el zap Ah, mi bruga Ya perdí Ya Estoy sobreviviendo de una manera impactante Mis suscriptores me violan Mis suscriptores están pasados Están pasados Estoy bravo con ellos Estoy bravo con ellos No juego más contigo José Daniel No Con las arqueras vamos a parar eso rápido No tiene flechas Dime que no tiene flechas No tiene Hasta ahora se ve que no tiene flechas Vamos a tirar el gigante rápido Pasa Y bien Bien A este le podemos ganar la partida Porque es un nivel 6 Y en la arena donde estoy En la arena 3 Me topa con muchos niveles 6 Así que le podemos tumbar la torre a este Dime que sí Vamos Ahí está Bola de fuego sería perfecto Para matar a esa bruja Ahí 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 Dale Vamos Está viva La tiene nivel 3 Qué pro Qué pro Sí Creo que con eso Ya me defiendo Gastó demasiado elixir Y esos duendes Pueden atacar La valquira de sobra Si la valquira de sobra Oye 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 Que está sobreviviendo la bruja Y no me gusta Está sobreviviendo la bruja Y no me gusta El mini pega que viene Demasiado rápido Eso cae Ay Dios mío Ok Esto aquí Ya ganamos la partida Vamos a tirarle Una bola de fuego A un bebé dragón Que no se los recomiendo Bien jugado crack Vamos a ponerle aquí Bien jugado Y buena partida Ahí está No te enfades Luis Pro ¿Cuántas tienes? Ay Dios mío Luis Pro Oscar ¿Quieres conmigo? Ay Dios mío Robotic Ay Ya cálmense ¿Qué? Messi Ahí está Messi Yo les dije que sí existía Yo les dije que sí Veía mis videos Ay Reír para no llorar Reír para no llorar Una bola de fuego Me debe tumbar la torre Unas flechas Me debe tumbar la torre El primer lanzarroca que veo 12 personas están viendo Como me violan En directo No puede ser No Adiós 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 Que te vaya bien Y se marchó Mis subritores me hacen bullying ¿Por qué son así? Vamos a jugar con este que tiene 900 No se ha podido unir Ok Tengo que jugar con puros de los que tienen 3000 copas Un saludo para todos los que están aquí en el clan Para Antrax Para Mauricio Capo Para Ian21 Para Lambo ¿Saben qué dice? Alahu Akbar Con el que me enfrenté en el video Que pueden verlo Si no lo vieron Ahí lo pueden ver Que se unieron Que somos 50 Yo no me había dado cuenta Ni me di cuenta Que decía 50 de 50 Y hace rato que lo vi Muy bien Vamos a jugar contra Chadon Power Que es nivel 6 Podemos ganarle Creo yo A no ser que tenga ahí guardada Un cohete nivel 3000 Pelea de gigantes Ninguno de los dos puede pasar Vean Maten Mátenlo Mátenlo Ey Mátenlo Ey Uy Casi me cago Pero es que Nada sobrevivió ¿Por qué? Cálmate Cálmate Que yo estoy preparado No tires la rabia Uy Uy Cuidado que esos esbirros Caen rápido Le podemos tumbar la torre Le podemos tumbar la torre Le podemos tumbar la torre Podemos 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 Vamos 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 Ok Ok Ahora nos puede tumbar la torre A nosotros Nos puede tumbar la torre A nosotros Cae Cae súper rápido Cae súper rápido Las arqueras Vamos No Esa bola de fuego No No pasa nada No pasa nada Ganamos la segunda partida No me violan Muchas gracias Vamos a jugar contra Marcos A ver si Marcos Oh nivel 5 Gracias Gracias Dios Por ponerme a gente Que no me va a violar tanto A no ser Pero ese Ya perdí ¿Verdad? Ya perdí Ya perdí Ya perdí Ya perdí Ya perdí A este suscriptor le digo directamente Buena partida Porque ya perdí Y ya perdí Claro No Buena suerte No Buena partida Buena suerte No Buena partida Donato Hazme un hijo Digo Una partida No voy a entrar Voy a entrar porque me dio mucha risa Pero el hijo me lo van a hacer a mí Por la violación que me van a pegar Dice Guau Nivel 30 Nivel 8 Contra nivel 30 Cuidado que falte un 0 aquí Pero soy un nivel 30 Mira El bomber El bomber Que seguro lo matan con un Cohete Princesa Mentira 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 Que puedo ganar Que tonto soy No tenía que irme Y ese gigante noble Ese gigante noble Como que no lo va a matar nunca ¿Verdad? Gigante noble Con 7000 de vida Y bueno Eso fue todo el video Si te gustó Dale like Y suscríbete Si eres nuevo Compártelo a tus amigos Para que seamos mucha gente Poco a poco Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Adiós No No ¡Gracias!